Bienvenidos a este recurso del MERS de CodeIntel, soy David Quartiersco, fundador de Arduino y os voy a explicar cómo funciona la placa Arduino Uno. Voy a hacer un par de pequeños proyectos con ella. Primero os voy a explicar un poco qué son los componentes que tengo aquí. Tengo el Arduino Uno y el cable USB que servirá para que se comunique con el ordenador. Tengo un botón. Tengo un piso eléctrico que ampliaré para hacer sonido. Unos cuantos LEDs. Estos LEDs son muy interesantes porque son de 10 milímetros, con lo cual son muy grandes y se ven a bastante distancia, pero no sé exactamente cuál es de qué color. Sé que hay uno rojo, hay uno azul y hay uno verde, pero no sé cuál es qué. Este es un sensor de ultrasonido, de los más baratos que se pueden encontrar, que pueden venir hasta 3 metros de distancia. Un servomotor, bueno, un micro servomotor, que se puede utilizar para hacer pequeños proyectos. Una placa de entrenamiento, que emplearemos para conectar componentes y así poder llevar hasta la placa Arduino. Un potenciómetro, que sirve para generar una señal analógica, o un protege analógico que podemos medir. Cables para hacer montaje, un micrófono con preamplificador. Este es un kit que se puede comprar de una empresa que se llama FutureKit. Y con él podéis capturar el sonido de forma muy sencilla y capturarlo con Arduino. No se pueden hacer cosas complejas con sonido, pero se puede por lo menos detectar que hay sonido. Y tenemos pantallas de diferentes tamaños, de LEDs. Son LEDs RGB direccionables, con lo cual podéis hacer proyectos que muestren imágenes aquí, uno un poquito más pequeño. Y finalmente una pantalla OLED como la que se puede encontrar en dispositivos electrónicos digitales del hogar. Entonces voy a mostrar cómo funcionan algunos de estos componentes rápidamente para que veáis qué tipo de proyectos se os pueden ocurrir. Empezaré con Arduino. Para programar Arduino hace falta un ordenador, como este que tenemos aquí. Y el software de Arduino que se utiliza para escribir los programas que se compilaran dentro del ordenador y se enviaran por el puerto serie hasta este chip. Arduino Uno en concreto tiene dos chips. Este chip de aquí, que es una memoria flash con una CPU, que lo que hace es que pueda almacenar un programa y ejecutarlo. Y este pequeño de aquí, que lo que hace es manejar la comunicación entre el chip que tiene nuestro programa y el ordenador a través del puerto USB. Es decir, cuando enviéis un nuevo programa, lo que se cambiará es el programa del chip grande. Lo interesante de Arduino Uno es que además este chip luego se puede extraer de aquí y ponerlo dentro de un proyecto más final. Que eso sería algo un poquito más avanzado para alumnos un poco más mayores. Empezaremos con ver dónde se consigue el software de Arduino. Si fuera de Arduino, se consigue la página web arduino.cc. La página web arduino.cc contiene toda la información sobre Arduino que generamos nosotros desde nuestro grupo de trabajo. Dentro del link de software, aparecen por una parte herramientas en línea y descargas. Voy a explicar cómo conseguir el Arduino que funciona en vuestro ordenador, pero hay una versión que funciona directamente dentro de un navegador y que solamente solo hace falta instalar un pequeño cliente para que podáis trabajar directamente desde ahí. Pues bien, el Arduino que se descarga se consigue aquí. Descargas. Y aquí veis, descarga el ID de Arduino. Estamos en la versión 1.8.9, que se lanzó apenas hace una semana. Y hay versiones para Windows, para Mac y para Linux. Y también, según empleáis, por ejemplo, una Raspberry Pi en clase como vuestro ordenador, hay para Linux en ARM, que serían ordenadores como Raspberry Pi. Entonces, te vais a descargar lo que vosotros queráis, la instaláis en vuestro ordenador y ya podéis empezar a trabajar con ella. Os voy a ahorrar esa parte del trabajo porque ya lo tengo instalado en mi ordenador. Y lo tengo incluso en mi barra de tareas. Aquí veis cómo se está cargando. Y en un momento veremos cómo funciona el software de Arduino. Empezaré un programa vacío. Y aquí lo veis. Un programa vacío de Arduino siempre tiene dos funciones. La función Setup, que se utiliza para configurar cosas como, por ejemplo, qué pines se van a activar dentro de vuestra placa Arduino, o si vais a tener comunicación de vuelta hacia el ordenador. Y una función que se llama Loop, que se utiliza para ejecutar un programa que se repetirá hasta que desconectéis la placa de ordenador o se le acaben las pilas.